Por ejemplo, si nosotros concluyéramos la negociación, eso abriría la puerta para que los productos que exporta Guatemala entren con arancel cero, como por ejemplo el caso del aguacate, el caso de banana. Y precisamente usted mencionaba el aguacate, ¿cómo continúan los diálogos, digamos, para que se pueda exportar a Estados Unidos por años? Esto ha sido pues una limitante, digamos, de que Guatemala no pueda ingresar su aguacate a Estados Unidos. ¿Han logrado avanzar este año en ese tema? Sí, la negociación ha sido tanto por años. Ahorita se solicitó, digamos, la apertura al mercado para aquellas áreas que están libres de plaz. El 9 de septiembre hubo una reunión entre el Departamento de Agricultura y el Ministerio de Agricultura de Guatemala. El proceso es que se solicita la autorización, digamos, para exportar el producto. Se acompaña toda la información sobre las plagas existentes, cómo se controlan. Hay una evaluación por parte, en este caso, por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y luego hay una publicación para que cualquier persona que se considere afectada, pero en relación a las plagas que estamos diciendo que se tiene y la forma como se está tratando, que presenten sus observaciones y luego el Departamento de Agricultura toma en cuenta las que sean pertinentes y después de eso extiende la autorización. Entendemos que en este caso hay altas posibilidades de que se apruebe la exportación de aguacate porque es en áreas controladas y que están libres de plagas. Es lo mismo que la papaya. ¿Qué áreas de Guatemala podrían ser las que están óptimas para la exportación? Pues son fincas, fincas que están en las zonas que son óptimas para el cultivo del aguacate. No es, esa no es mi ministerio, pero en general el aguacate se produce casi en las mismas áreas donde se produce café. De hecho, en algunas fincas se utiliza el aguacate como sombra del café. Son buenas, digamos, hay aguacate de calidad en Chimaltenango, en Atitlán, en San Marcos, me parece. Hay también algunos, aparte de las plagas, hay algunas condiciones climatológicas que pueden afectar el cultivo del café. Por ejemplo, los vientos muy fuertes pueden afectar la fruta. Y hay otras razones que van más orientadas a la forma como se cosecha el aguacate. Por ejemplo, cuando es de exportación hay que cortarlo dejando un pedacito del tallo para que no se arruine la fruta. Los que van al mercado, por ejemplo, pueden ver que algunos aguacates solo tienen el pedacito, el botoncito que tapa, pero cuando se exporta se deja un pedazo del tallo. Entonces, son condiciones que le piden los mercados de exportación y que también hay que capacitar, digamos, a las personas en ese corte, que la fruta no se golpee, porque cuando se golpea aparece con esas manchas oscuras cuando uno abre la fruta. Bien. Y en otros temas, no sé si usted tiene estimaciones o estadísticas de los efectos que la pandemia ha tenido en nuestros máximos compradores, es decir, Estados Unidos y la región centroamericana. Y si eso, a pesar de que Guatemala ha tenido un muy buen ritmo de exportación, ha logrado contraer un tanto la compra internacional. Y si sí, ¿de qué productos? Bueno, en general, nosotros mantuvimos la misma oferta exportable. Mucha de nuestra oferta exportable se refiere a los alimentos, o sea, alimentos preparados y no preparados, de manera que no sufrimos una restricción o un descenso en las compras, como sí pudo haber ocurrido en el caso de aparatos electrónicos, ponerle un ejemplo. Entonces, no hubo una diferencia. Sí hubo algunas bajas de algunos otros productos, pero en general las exportaciones de Guatemala se mantuvieron. Las de vestuario, como dijimos, sí es el principal producto de exportación de Guatemala. A nivel mundial, obviamente hubo una baja ahí, eso repercutió en las exportaciones del 2020. Pero hoy en día ya consideramos que está recuperado el mercado. Hay otras situaciones que se están dando actualmente que pueden considerarse ventajas para los productores nacionales, siempre que la materia prima no la importen de China, por ejemplo, porque los fletes de China han subido exponencialmente, o sea, estamos hablando de que si antes un contenedor le costaba 1.300, 1.500 dólares, hoy le cuesta 11.000 dólares. Entonces, los productos terminados provenientes de China pierden competitividad frente a los productos elaborados en Centroamérica. Bien, y para finalizar, si nos pudiera hablar sobre los tratados de libre comercio, ¿cuáles han avanzado ya? ¿Y si se podría tener alguna firma a finales de este año? A finales de este año vamos a tener seguramente la firma de la ampliación del acuerdo comercial con Ecuador. En el caso de Israel no, porque falta toda la parte de revisión y se está, como explicaba antes, se negocia en inglés, entonces hay que tener las dos versiones, en español y en inglés, y luego proceder a la firma. En el caso de Belice, hoy están iniciando las negociaciones para la ampliación, o sea, que no van a concluir este año. En el caso de Corea no le podría decir, porque todo va a depender de lo que conversemos a finales de este mes en Corea. Bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Viceministra, tenemos la última consulta de la periodista Lucía Contreras, de la Agencia Guatemalteca de Noticias, AGN. Buenos días, señora Viceministra. Mi consulta es acerca de estos acuerdos comerciales que se están trabajando con Belice, Ecuador e Israel, para verificar en cuánto equivaldrían estos acuerdos comerciales en exportaciones para Guatemala, cómo se debería beneficiar el país en términos de exportaciones tanto en valor como de contenido. No podemos estimar volumen y valor de las exportaciones porque el volumen de las exportaciones depende de los exportadores. Lo que hace el gobierno y en este caso el Ministerio de Economía es abrir los mercados, es permitir que entren los productos nuestros sin pago de aranceles. Entonces, la persona que los compra en el otro mercado los adquiere a un precio más competitivo. Entonces, hay más oportunidad de venderlos. Pero realmente nosotros no le podemos decir en cuánto va a crecer. Lo que le podemos decir es qué productos están incluidos. Y ya depende de los empresarios abrir los mercados y hacer los negocios. Por eso indicaba que en el caso de Corea, a esta reunión, que es una reunión con el Ministro de Economía, también nos acompaña para tener reuniones paralelas. Los empresarios van los presidentes y directores de las cámaras para organizar allá encuentros que permitan hacer negocios una vez que tengamos el acuerdo vigente. Muchas gracias, señora viceministra, por su participación. Si tiene algo que acotar, pues, si no, pues le agradecemos muchísimo esa participación tan brillante. Y a los amigos periodistas su participación también. A continuación voy a... Muchas gracias. Encantado, señora viceministra. Muy amable. Voy a presentar a la señora secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Guatemala, licenciada Patricia Letona, quien a continuación nos ofrecerá una interesante conferencia de prensa. También aprovecho para presentar al señor gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, Álvaro Díaz, que conjuntamente con la señora secretaria de Comunicación Social estarán brindando esta muy interesante conferencia. Bienvenido, señor director, señor gerente del INAP. Buenos días, estimados periodistas y a toda la audiencia que nos escucha a través de Canal de Gobierno y redes sociales. Buenos días, queremos compartir hoy una grata noticia. Esta información que vamos a brindarles ha sido fruto de varios meses de trabajo conjunto. Cuando iniciamos la nueva gestión de la Secretaría de Comunicación en enero de este año, encontramos que uno de los principales puntos de mejora radicaba, bueno, y lo sigue haciendo, en el fortalecimiento de las capacidades de los encargados y las encargadas de las oficinas de comunicación, de las instituciones públicas, para realizar una labor que permitiera a ustedes tener mejor acceso a la información que se genera desde las instituciones de gobierno. Y no solo los encargados de comunicación, como ustedes saben, esta labor requiere del fortalecimiento y desarrollo de muchas capacidades que permitan a ustedes tener una mejor relación y acceder a mejores contenidos que a su vez permita hacer un mejor trabajo periodístico. Otro de los puntos de mejora que identificamos a lo largo de estos primeros meses del año fue la importancia de fortalecer las capacidades de los comunicadores para reportear y realizar investigaciones más profundas respecto a la función del Ejecutivo y de todas las entidades de ese sector.